Ay, hijos míos, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis, hijos míos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Walking Dead, a New Frontier, la temporada 3, para los que lo dudéis. Ay, ¿y por qué hablas así? Porque estoy cansado, he llegado cansado de trabajar, pero es que se ha quedado el juego en un sitio que es que no puedo dejarlo. No, no, y diréis, ¿por qué no te vas a dormir, descansas? Y te dicen, no puedo, es imposible. Hoy es viernes por la noche, cuando lo estoy grabando, todavía no he publicado ningún vídeo de esta serie, no sé cómo estará funcionando. Pero os digo una cosa, esta noche me acabo el juego, porque tengo unas ganas de ver el desenlace, de ver cómo acabamos, en qué tesituras nos pone esta gente de Telltales. Y vamos, le voy a dar directamente, vamos a ver el previously, a ver, ahí tenemos. Comencemos el episodio 5, el último, el último episodio, el 5 por el culo de la inco, episodio 5. Vamos a ver, está la cosa, ¿qué le habrá pasado a Kate? ¿La podremos salvar? No adelantaré mucho, lo veremos ahora en el previously on the walking dead. ¿Por qué va tan lento si no estoy subiendo ahora nada? Es que ya he llegado al punto que es que podría subir mientras está, pero es que no, porque es que claro, cuando carga y tal, no, se tira ahí dos horas. Pues no, es que se tira dos horas igual. Ahí estamos, ¿qué pasó, Clementine? Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad, por amor. No sé quién es el de la derecha. Ah, será Badger. Ahora que hago. Está la acá atrás. Bien, David tenía que liar la parda, no se podía estar aquí el tejido. No sé yo si habrá sobrevivido con la próxima, ¿eh? Y aquí es donde se quedó. Es que, ojo, ¿qué pájaros son? ¿Dónde nos dejan? Y diréis, pues, ¿más pájaros eres tú que viéndolos nos dejas a nosotros ahí también? Pero yo que sí, yo os dejo conforme estás y ya sabéis que yo soy así, demonico. Dadme besicos y querimientos. Ojo que, ojo que barbeles, tengo que aceitarme que parezco un híster. Este juego se adapta a las elecciones que haces. La historia es confeccionada conforme tú vas avanzando. Esto es un feedback, por lo visto. No, 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 no. También me va a tratar. ¡M致os deémie, Javier! K arrancado de손. Tengo que jugar se bal poco. ¿Qué exactamente eres bueno a AGAIN, Javi? En los przeciontos de utmostdad. O leistenado vraiment puedo tocar se balaje. Zanlar. Es suficiente, dos de ustedes No es Javi's culpa, es un desgrace Para el juego de dominoes I won Es 10 dólares you owe me, dos de ustedes I know you're broke, Javi You should set out the next game, since we all know I'm going to win No shame in surrender You'd all understand Good game, David Nicely played Nice or not, a win is a win Pay up, little brother If you can I'll cover for Javier Oh, it's your turn to do that now I lost track Poor, helpless Javi Get my wallet, Miro Keep an eye on him You don't want him snatching an extra 20 for gas money It's on the counter Yeah, sure, Pa Pa? What's this? Hey, man, I was reading that What? What's up? What the fuck is this? None of your business He has cancer What? Pa, really? I'm old Old people get cancer You didn't need to know That's not for you to decide You really should have told us It's the right thing to do It's my cancer I get to do whatever I want You know now What difference does it make? How Bad It's okay, mijo Ask me How bad is it? You won't have to worry about paying me back that 10 bucks Oh, Jesus fucking Christ, Pa Please Settle, David Now You haven't told my ma And neither will either of you You hear me? Mouth shut That's not okay, Pa You have to tell her When the time is right, I will That's not good enough It's good enough for me You're gonna need her help with this, Pa Driving you to the doctor Getting prescriptions Wait What are your options? Treatment Stuff like that Chemo Radiation All that expensive Mierda Great When do you start? I turned it down Turned it down? You don't get to turn it down So much money and for what? Another month Another game of dominoes to lose It's not worth it If I was still playing ball I could have paid for it I'll pay for it It's not happening Save your money Fuck the money I can afford it You can afford it, David But my pride can't Let's play another game You are a fucking coward A selfish coward Hobby, can you believe this shit? David I get it, man It's not fair But come on Take it easy Sit down Madre mía Es que tela O sea, aunque sea una cabra Anything but another Hot-headed idiot With his heart In the right place Anything but another Fool-hearty Handsome gambler Anything at all Please, papa Don't give up Fight Fight for our name For our blood For our family Please Fight It's your life, pa Live it However you want Or as long as you want You're both the same Only thinking about yourselves Don't worry, pa He'll come around You should have supported him Wait, what? I'm on your side Still I'm gonna be a name Carved in stone Before you know it Javier That'll be me Letters on a rock That nobody wants to visit I know you think You're strong enough To handle that alone And so does your brother And you're both wrong You have to take care Of each other You two are all I'll leave behind Like Gabe and Mariana Will be for David Legacy, Javier It's all anyone Leaves behind That and Their Bones Be brothers Before it's too late That's not too much To ask One last favor For your old man Okay, pa I'll try As hard as you can As As hard as I can I still need to pay David Pa Oye If you had just won the game We wouldn't have had this problem You're blaming me for all this I'm depending on you, mijo We both are Que bueno Get it Estoy pensando En que antes de avanzar Me molaría ver Cómo habría cambiado Si De hecho lo voy a hacer A ver si me deja Vamos a hacer lo mismo A ver cuánto llevamos Diez minutos Yo creo que no habrá Problema, verdad Vamos a ver El comienzo Desde Desde otra Perspectiva Vale Voy a intentar Ya sabéis que no podemos Pasar para adelante Esto Entonces si queréis Lo que podéis hacer Es pasarlo vosotros Para adelante En el vídeo Darle para adelante Al youtube Y un poquillo Para adelante Que esto ya lo he visto Lo que voy a hacer Ahora mismo Es rejugar El capítulo 5 Lo que llevamos Hasta ahora Pero eligiendo Lo Lo otro A ver si me va a dar A continuar Le vamos a dar A No 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 me va a dejar No No me va a dejar No me va a dejar Volver atrás Así que nada Olvidad lo que os he dicho Quería ver Qué es lo que pasaba Si apoyábamos A David Cate Cate Oh dios Cada vez esto es más salvaje Pata en la boca Cabe Kate Cate 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 David Over here Over here Cate, ella no está aquí, debe de haber salido. Si algo ha sucedido a ella, si te ha salido a ella, mejor te esperas que ella está viviendo. Estamos aquí debido a ti. Si algo ha sucedido a ella, eso es en ti. No empecé a hacer esto, Javi, tú lo hiciste. Cate! 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 David, espera! Cate, ¿no? ¿Es que hay verdad? ¡Tengo encontrado! Cate, no te has tenido. ¡Gracias a Dios, estás bien! Ya está Ahí está Gabe y Clem. Llegar la parcela, Javi. Llegar laMI, como esta. ¡Mucho! Tenis un profesor excelente. ¿Tú están bien? Si. Estoy bien. Uff Uff, uff, uff Uff Ne, no ni nada Logro desbloqueado, únicos supervivientes No, no lo voy a parar todavía Mira, si hubiésemos hecho Las otras opciones En el principio, pues a lo mejor sí, pero Viendo el kilo de chope Va a ser que no Por cierto, esto es un mocoso Así No, no importa lo que crees Gabriel, no tomes ese tono conmigo You are my son I lost you once I won't let it happen again Okay Okay Hey, Clem's with them It's fine It's not that It's let's just I'm all over the place I need to focus on something Anything Just me To focus On whatever Let's see if there's any way we can help You really think there is After the damage we've done Let's find out Let's go Oh my God This is a fucking nightmare Madre mía Mommy I don't know who we are anymore But it's not the people she knew Todos hemos cambiado a lo largo de este juego I did this to them That hole is there because of me This is the world we live in now If it wasn't this today It'd be some other shitty thing tomorrow The world didn't do this I did I can't leave until I make this right All of this Let's fix this As best we can All right Kate Let's make things right I don't know if it's actually possible But I feel a lot better knowing you there too Pero aquí sí que lo puedo parar Bueno, vamos a avanzar un poquillo más Bajo You've got a lot of nerve showing up here After the bullshit you pulled You're unbelievable Absolutely Un-believable We're here to help Let's settle this And focus on that You wanna help Yeah That's laughable Why did you tell Joan what we were doing? I was triaging a bad situation Their doctor is dead And before you guys fucked it up Their walls worked It's not only about me I can actually save lives here Not just ditch them up And hope for the best These people will die without me, Javi I know she Well, fucked us over But she's trying to help them She's trying to make something right That's worth forgiving, right? She's trying That counts Eleanor is one of us Maybe she forgot it But I haven't Thank you, Javi Hmm We should try to help Not everyone here is guilty Fern Is that you, darling? I'm here, handsome Fern and Rufus What's wrong with them? Bitten He's slipping in and out of delirium We have to find Ada We have to find our daughter I know that guy We had a Situation He's lucky I didn't shoot him Looks like his luck just ran out Let them have a minute It's the least we can do Y'all get over here You gotta Cut his arm off It's too far along I'm sorry Bullshit It can work I've seen it Do you want his last moments alive To be more painful than they need to be? I just wanna try I can't lose everyone Please I'm begging you Please I'll try Hand over that axe Thank you Don't thank me yet Madre mía Pero darle algo primero, ¿no? Algo para que se calme O algo No 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 I told you He was too far along The bloodlust didn't help either I'm sure I'm sorry I tried No 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 ¿Qué puedo hacer? ¿Qué? ¡We're all fucking dead because of you! Hey, easy. ¡You blew a hole in our wall! ¡Got mi chica killed! ¡Got mi whole fucking family killed! Richmond was fine until your stupid ass showed up. ¡We're dead fucking meat, David! ¡Muy as well take out this asshole while I can! ¡Fern! ¡Shut up! ¡I didn't mean for this to happen! ¡I'm so sorry about your daughter! ¡You can apologize your face just a second! ¡Stand down! ¡That's an order! ¡Kate! ¡No! ¡Fern! ¡This is all because of me! ¡I caused the explosion! ¡I killed your daughter! ¡Please! ¡Forgirme! ¡It's my fault! ¡Please! ¡I am begging you! ¡I hardly have any family left! ¡Please don't take any more away from me! O sea, ¿acaso mata a David? Que está un poco... ¡Pero qué haces, animal! ¡Madre mía! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Papá! ¡You're welcome, Javi! ¡Ey, that dead guy! ¡David! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto no es correcto! ¡David! ¡Oh, my God! ¡Esto es inaceptable! Did you really need to break her arm? ¡That wasn't necessary! ¡Ok! ¡Don't thank me! ¡No! ¡David! ¡Gabe! ¡I-I'm sorry! ¡That was an accident! ¡You were going to kill her! ¡She was going for her gun! ¡Look at her! ¡Gabe, I'm... ¡She can't even stand up! ¡What the hell is wrong with you?! ¡He was just being saved, Gabe! ¡That doesn't mean she has to die! ¡That isn't the answer for everything! ¡Gabe! ¡I'm sorry! ¡I didn't mean to do that to you! ¡You know that! ¡Es que se te ha ido muchísimo la pinza, David! ¡Bueno! ¡Uy this! ¡Si! Es que ojo Que salvaje Pero bueno, lo vamos a dejar aquí Esta vez yo creo que Nos ha quedado de una duración bastante aceptable ¿Verdad? A ver si voy aprendiendo ya en el último Capítulo por lo menos Y ahí para Lo dejo aquí, muchísimas gracias por acompañarme Espero que os lo estéis pasando genial Yo me lo estoy pasando genial Y estamos a puntico de saber Qué es lo que sucede, cuál es el desenlace De este pedazo de juego Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme Ya sabéis que abajo tenéis la descripción Y que, a ver si atino, aquí os dejo Las redes sociales El botón de suscribirse, la playlist completa Y todo lo demás Que eso, que un placer como siempre Y que nos vemos siempre que vosotros queráis Por supuesto, en el próximo vídeo Chao, chao